Katie, Christy, quiero que se concentren. ¿Concéntrense? Sí, quiero que se concentren. Está como en esta boda. Trance, tal vez desinducen un trance. ¿De dónde lo sacaste? De una caja con unos 80 VHS que los viejos dueños dejaron en el sótano. Este video tiene como 20 años. Dime qué ves. Creo que veo a dos hombres. ¿Cómo se llaman? Ryan, Mike. Somos los hermanos Flitch. ¿Hermanos? Papi, no puedo dormir. ¿Qué tienes? Oigo ruidos en mi habitación. ¿Ruidos en tu habitación? Bueno, papi va a subir a asegurar que todo es... ¿Qué sucede? Ya al final de la película, vamos a ver qué les pareció. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo te pareció la película? Muy buena, mucho muy buena. ¿Te dio miedo? Bastante. Y bueno, ¿vienes con el pequeñito? ¿Te dio miedo? Eh, más o menos. Más o menos. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí. ¿Qué te pareció la película? Muy bien, gracias. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿La que más disfrutaste o la que más te dio miedo? La que más me dio miedo. Sí, al final ya, al último de la película. ¿A ti qué tal? Está sudando. No, pues está muy padre la verdad. Sí, está palomera, pero está interesante todo lo que maneja. Todos los efectos y todos los sonidos. ¿Qué tal el final? ¿Te gustó el final? Esperaba más, pero está padre. ¿Cuál fue tu parte favorita? Pues el final, algo inesperado, pero bien. ¿Valió la pena? Sí, está recomendable. Está muy padre, tienen que verla. ¿Tienes que la recomiendas? Sí, muchísimo. ¿Y quién te acompañó? Mi amigo. ¿Qué te pareció la película a ti? Excelente película, manejamos bien la historia la verdad. Sí, hay algunas partes más impresionantes que otras, pero está muy padre. ¿Te impactó? Bastante. ¿Y ya es que puedes ajustar? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que hagas eso? ¡Es enorme! ¡Es enorme! Qué raro, se ve algo. Él lo está captando la cámara. ¿Qué es eso? Pues muy padre, muy emocionante y con mucho... Ay, mucho horror. ¿Miedo? Miedo, sobre todo miedo, pero sí. Este, bien, está padre. ¿Miedo? Nah, no mucho. Amigo, ¿qué te pareció la película? Bastante buena, se asusta. Sí. ¿La viste completa o sí cerraste los ojos en algunas partes? No me piscaban acá. Ay, no es cierto. Bueno, trajiste a quien abrazar, ¿no? No, valió la pena. No, si no, no, vale la pena. ¿Qué tal a ti te pareció la película? Muy buena, de miedo, pero está muy buena. Acá tenía mucho miedo. Muy, bueno, más bien mucho suspenso. Sí, me dio miedo. Si te dio miedo, ¿cuál fue tu parte favorita? Ay, no, pues... ¿Con la que más miedo te dio, verdad? Pues el final. Eso fue un poco de lo que se vivió en la película de Actividad Paranormal. Ya saben, estén pendientes porque va a haber muchas sorpresas en Cerca de Ti y en Televisa, Zacatecas. No, ¿qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal!